Luciano Jiménez brillando en Chacarita y su posible regreso a Boca en diciembre. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. El delantero se encuentra actualmente en préstamo en las filas de Chacarita, donde su sobresaliente desempeño no ha pasado desapercibido por el equipo de Boca Juniors. A pesar del cierre del mercado de transferencias de invierno en el fútbol argentino, el Consejo de Fútbol de Boca y el cuerpo técnico dirigido por Jorge Almirón continúan evaluando talentos emergentes que podrían unirse al club en futuras ventanas de transferencias. Además, el club también sigue con gran interés el progreso de sus jóvenes promesas cedidas en préstamo a otros equipos, con el objetivo de que acumulen experiencia y regresen al primer equipo con mayor madurez, tal como ha sucedido recientemente con jugadores como Nicolás Valentini, quien tuvo una destacada actuación en Aldo Sibi, y Eki Fernández, quien hizo su aporte en Tigre. En este contexto, según informes de TYC Sports, se destaca la figura del delantero de 23 años, Luciano Jiménez Zelande, quien está deslumbrando en Chacarita, actual líder de la zona B de la Primera Nacional. Jiménez está programado para regresar a Boca en diciembre, aunque esta situación podría complicarse debido a que Chacarita posee una opción de compra sobre su pase, cuyos detalles no han sido divulgados. En caso de que Chacarita logre el ascenso a la Liga Profesional, podrían ejercer dicha opción y retener a Jiménez. ¿Cuántos goles ha anotado Luciano Jiménez en Chacarita? El joven delantero ha acumulado 11 goles en 28 partidos jugados y ha contribuido con 3 asistencias. Es relevante destacar que el 75% de sus goles fueron marcados después del minuto 80. ¿Ha tenido Luciano Jiménez la oportunidad de jugar en el primer equipo de Boca? Hasta la fecha, Jiménez no ha tenido la oportunidad de debutar en el primer equipo de Boca Juniors.